Del 20 al 23 de junio se concretará en Diarte Estudio un curso de perfeccionamiento denominado Máster en Danzas Clásicas, dictado por el maestro cubano Miguel Gómez Ossete, que nuevamente visitará Corrientes. Está destinado a alumnos de niveles intermedio y avanzado que tengan ganas de aprovechar en cuatro días intensos todos los conocimientos de este licenciado en arte danzario con especialización en ballet, egresado de la Universidad de La Habana, Cuba, acreedor de numerosos premios y distinciones. Los interesados podrán inscribirse en Estudio de Arte, ubicado en Belgrano 1240, primer piso. En otro orden de cosas adelantamos que se viene una nueva edición, la número 8 de El Niño en Movimiento, el 7 de julio en el Teatro Vera. Será una velada de ensueño con el estreno de Princesas 3 y la actuación de todos los talleres de Diarte. ¡Gracias!